Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia Del 19 al 21 de agosto de 2020 Hemos culminado el segundo día de la Asamblea Extraordinaria Virtual de los Obispos de Bolivia. El tema central hoy ha sido la reflexión sobre la Universidad Católica Boliviana. No se ha llegado a aprobar los estatutos nuevos de la universidad que han sido presentados que se han remitido para seguir profundizando en ellos el Consejo de Educación Superior, el grupo de obispos que forman ese consejo. Pero se ha profundizado mucho en la identidad católica que la universidad debe tener, según los obispos de Bolivia, en la calidad educativa, en la organización interna que tiene que tener la universidad, en el tema de la descentralización para que realmente las decisiones se puedan tomar con la agilidad que los tiempos modernos exigen. Y el segundo gran tema ha sido la estrategia comunicacional del enfoque y directrices de la SED para los años 2020 a 2024. Las líneas de pastoral que rigen todo lo que es el trabajo de la Conferencia Episcopal en estos años, que ya fueron elaboradas y aprobadas el año pasado, pero ¿cómo se van a dar a conocer? Esto es la estrategia comunicacional. ¿Cómo se van a dar a conocer? Estos han sido realmente los temas centrales. Ha sido elegido también Monseñor Edmundo Abastoflor, administrador apostólico del Arquidiocese de la Paz, como nuevo miembro de la Comisión de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Y recuerdo a los medios de comunicación que mañana, a las cuatro de la tarde, se va a dar a conocer el mensaje al pueblo de Dios que los obispos han elaborado, queriendo realmente iluminar en este tiempo tan difícil de la pandemia a todos los sectores del pueblo de Dios. Y también habrá una videoconferencia a través de la plataforma Zoom para poder hacer todas las preguntas que los periodistas deseen al presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Ricardo Centellas, al subispo de Zucre.